Noticias de Venezuela de últimos momentos María Corina Machado y Edmundo González afirman que el costo de la represión es demasiado a sostener. En un foro celebrado en el marco de la Asamblea de la ONU, María Corina Machado y el presidente electo afirmaron que Venezuela será libre. No olviden dejar un comentario en este video, suscribirse a este canal informativo y activar la campana de notificaciones. Sigamos con esta noticia. Edmundo González Zurrutia y la líder de la oposición democrática participaron este lunes 23 de septiembre en el Foro Héroes de la Democracia. El viaje épico de Venezuela celebrado en Nueva York en el marco de la 79 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. En el evento, que rinde honor a quienes hicieron posible la victoria del diplomático venezolano, los opositores denunciaron la brutal represión desatada por el régimen de Maduro que es obviamente que es afirmado que es recontra confirmado por gran mayoría de la comunidad internacional. No van a tener una estabilidad financiera ni siquiera a medio plazo y el costo de la represión sistemática es demasiado a sostener, sostuvo Machado durante su intervención en la que resaltó el indudable triunfo que obtuvo González Zurrutia y la ola de represión del régimen, que quedó evidenciada en un informe de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU sobre Venezuela. ¿Qué opina usted de esta información? Nuevamente los invitamos a suscribirse. Muchísimas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela aceptó la solicitud del Ministerio Público del decreto de la medida preventiva privativa de libertad en función de investigación contra el presidente de Argentina Javier Milley, Karina Elizabeth Milley en su carácter de secretaria general de la Presidencia de Argentina y también de Patricia Bullrich, ministra de seguridad del país. A través de un comunicado, el TSJ de Venezuela indicó que tanto el mandatario argentino como las dos funcionarias son solicitados por los delitos de robo agravado, legitimación de capitales y simulación de hechos punibles. Además, por privación ilegítima de libertad, interferencia ilícita en la seguridad operacional de la aviación civil y asociación ilícita para delinquir. El caso se remonta a las declaraciones hechas por el fiscal de Venezuela, Tarek William Saab, que ya acusó a Milley y a dos miembros de su despacho de haber robado el avión de Entrasur. Hay que aclarar que se trata de una medida simbólica y que el decomiso de la aeronave se hizo en base en las sanciones de Estados Unidos contra Irán y no tuvo lugar durante el gobierno de Milley. Y el representante de Argentina ante las Naciones Unidas en Ginebra, Carlos Foradori, instó a Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos a liberar a quienes han sido detenidos arbitrariamente y a poner fin a la represión y persecución por cuestiones políticas. Así lo firmó la Cancillería Argentina este mismo viernes. Ecuador también informó por medio de su cancillería que efectuó ante el Consejo de Derechos Humanos y en nombre de Argentina, Canadá, Chile, Guatemala, Paraguay y Uruguay un llamado urgente para que el gobierno de Venezuela detenga la represión intensificada tras las últimas elecciones. El presidente de Venezuela, por su parte, Nicolás Maduro, dijo este sábado que mantuvo una reunión con Gianluca Rompoya, el ex coordinador residente y humanitario de las Naciones Unidas para hablar justamente de, según dijo, una supuesta conspiración para provocar violencia y ataques terroristas en contra de Venezuela, de acuerdo con una publicación difundida en su canal de Telegram. CNN intenta contactar a la Cancillería de Venezuela para obtener sus comentarios ante estos comunicados. Señor presidente, la República Bolivariana de Venezuela tiene el honor de hacer uso de la palabra en nombre del grupo de amigos en defensa de la Carta de Naciones Unidas. Señor presidente, cuando acordamos las modalidades de la cumbre del futuro, éramos conscientes de que los retos a los que nos enfrentábamos y que no han hecho sino que agravarse, estaban interconectados. También reconocimos que, a través de una mayor solidaridad y cooperación internacionales y de un multilateralismo revigorizado y verdaderamente inclusivo con las Naciones Unidas en su centro, tenemos el potencial no sólo de afrontar, sino de superar los retos presentes y del futuro. Paradójicamente, en un momento en que la creciente interconexión global exige un mayor pluralismo, el mundo es testigo de un creciente recurso al unilateralismo. Esta tendencia, marcada por acciones aislacionistas y arbitrarias, como la imposición de medidas coercitivas unilaterales o el intento de sustituir el derecho internacional por un supuesto orden basado en reglas, está socavando los esfuerzos cruciales para abordar retos que no son comunes. Insistimos en que el verdadero multilateralismo y la aplicación sin doble rasero de los principios de la Carta de Naciones Unidas constituyen el núcleo de las relaciones internacionales y son necesarios para la coexistencia pacífica de las naciones. A lo largo de las negociaciones del Pacto del Futuro, enfatizamos la importancia de renovar nuestro compromiso tanto con la letra como con el espíritu de la Carta de la Organización de Naciones Unidas. En el entendimiento de que es crucial que nos comprometamos a fortalecer el multilateralismo, así como a preservar la naturaleza intergubernamental de nuestra organización, absteniéndonos de la creciente tendencia a sustituir, minimizar o equiparar el papel central de los estados con el de actores no estatales que, en su mayoría, representan los intereses del norte. Señor Presidente, no habrá futuro sin paz y no habrá paz sin desarrollo, lo que requiere, entre otras cosas, que se haga realidad el derecho inalienable a la autodeterminación de los pueblos que viven bajo una ocupación extranjera y colonial. La cuestión de Palestina y la tragedia humana que se desarrolla en Gaza son un crudo recordatorio de la vital importancia de este principio atemporal. Es momento de avanzar hacia la eliminación del colonialismo en todas sus formas y manifestaciones. Es nuestro deber moral y ético concluir los procesos de descolonización aún pendientes. En este contexto y de cara al futuro, reiteramos nuestro llamado urgente en favor de un alto fuego en Gaza, nuestro llamado a favor de la justicia y el fin de la ocupación ilegal israelí, así como nuestro llamado a que el Consejo de Seguridad asuma plenamente sus responsabilidades, incluso reconsiderando favorablemente la aplicación de Palestina para convertirse en Estado miembro de pleno derecho de la Organización de Naciones Unidas. Guardar silencio no es una opción, pues ello solo ha terminado por envalentonar a la potencia ocupante que sigue cometiendo con total impunidad graves violaciones al derecho internacional. Además de vivir en paz, nuestros pueblos también merecen vivir mejor. En ese sentido, estamos convencidos de que el derecho al desarrollo debe ser el motor y el objeto de nuestra organización. Nuestro futuro depende de garantizar que nuestras naciones, en particular las del sur global, retomen el camino hacia la consecución oportuna de los ODS. Para lo cual es urgente, por una parte, avanzar en la reforma de la arquitectura financiera internacional diseñada hoy para perpetuar un modelo de dominación y dependencia. Y por otra, poner fin a la promulgación y aplicación de medidas coercitivas unilaterales. Señor Presidente, es urgente garantizar la realización, una realización equilibrada de los tres pilares de las Naciones Unidas. Así como asegurar un orden mundial pacífico, próspero, justo y equitativo, en cumplimiento y estricta adhesión a los propósitos y principios consagrados en la Carta de Naciones Unidas. Solo la consolidación de las relaciones de amistad y cooperación entre los estados garantizará la paz, la seguridad, la estabilidad y el desarrollo de la comunidad internacional como un todo. Lamentamos a este respecto que la cumbre del futuro y sus documentos finales no hayan sido tan ambiciosos como se esperaba. En términos de impulsar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en relación a la falta de voluntad política de los países desarrollados. Pues esta es una noticia en desarrollo en este capítulo tirante entre dos gobiernos, por cierto, el de Venezuela y Argentina. Le informo que la justicia argentina ordenó la detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y también de Diosdado Cabello, hoy su ministro del Interior, Justicia y Paz. Una petición que está vinculada con una investigación por delitos de lesa humanidad en Venezuela. Iván Pérez Armenti tiene más información desde Buenos Aires. Buenas noches, Iván. ¿Qué tal, Gaby? Muy buenas noches. Y como bien decías, acaba de conocerse esta resolución de la justicia argentina que pide la detención de Nicolás Maduro y también de Diosdado Cabello. Esto ha sido ordenado por la Sala Primera de la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires y está basado en una denuncia de 2023 radicada por familiares de víctimas venezolanos y también por la Clooney Foundation for Justice. Y además contó con el respaldo de Amnistía Internacional. Hay que decir que en esta resolución que acaba de conocerse, donde la justicia pide la detención de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello, y se la pide incluso a la Interpol que la realice, tiene que ver con denuncias por delitos de lesa humanidad. Y ha sido en la justicia de segunda instancia, porque en primera instancia la justicia argentina entendió que como hay denuncias similares en ámbitos internacionales, no le correspondía a la Argentina ocuparse de esto. Pero la Cámara Federal, la justicia de segunda instancia, ha determinado que por la razón de la jurisdicción universal a la Argentina le corresponde ocuparse de esta denuncia y así le indicó a la justicia que procediera y por eso se conoce en estos momentos esta resolución. Que hay que decir también, Gaby, que va a ser netamente simbólica. Es prácticamente imposible que algo como esto se lleve a la práctica, al igual que el pedido de detención que el gobierno de Venezuela emitiera en contra de Javier Milei y parte de sus funcionarios hace apenas unos días. Esto parece ser una escalada, una devolución de favores entre ambos gobiernos que vienen escalando las tensiones ya desde hace meses y que se han incrementado a partir de las controvertidas elecciones venezolanas del pasado 28 de julio, en el cual ambos mandatarios han cruzado distintas acusaciones. Lo cierto es que ahora la justicia argentina, invocando la jurisdicción universal, como ya lo ha hecho en otras causas, como por ejemplo cuando la justicia argentina en 2010 intentó investigar los crímenes cometidos por el franquismo durante la guerra civil española y por los cuales la justicia argentina, algunos jueces argentinos le han tomado declaración a víctimas españolas de ese periodo, usando ese mismo basamento se ahora pide la detención de Nicolás Maduro. Pero tenemos que repetir que esto es netamente simbólico. Es muy poco probable que esto suceda y que se lleve a cabo, pero sí marca una acción política y que tiene que ver también con esto que estábamos comentando de lo que ha sucedido por parte de la justicia venezolana, que recordamos que basándose en lo que ha sido toda la contienda por el avión de la empresa venezolana Emtrasur, que recordamos que había sido retenido aquí en la Argentina durante el gobierno de Alberto Fernández, y que luego la justicia argentina, ya durante la presidencia de Javier Meley, decidió que ese avión tenía que volver a los Estados Unidos por pedido justamente de los Estados Unidos. Bueno, de allí se agarró Diosdado Cabello para pedir esta detención de... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.